Siempre fui enamoradista, mi cielo muy. Yo quise estudiar medicina y mi mamá me dijo, flaca, no vas a terminar, eres muy coqueta y te vas a casar antes. Entonces estudié enfermería. Y estudiaste enfermería porque te gustaba la medicina. ¿Qué tenía que ver esto con la parte de lo que jugabas cuando eras niña y cantabas Peter Pan y la Cenicienta y con lo que fuiste después en la televisión? Mira, yo quería hacer feliz a la gente. Cuando yo estudiaba enfermería, mis guardias las hacía con una guitarra y a los enfermos les cantaba Calixto el Nopalitos. ¿Calixto el Nopalitos? Sí, para que se rieran, se divirtieran. La estaban pasando muy mal. Entonces yo quería que mi presencia en la vida de la gente provocara una sonrisa, un bienestar, mi amor. Por eso estudié enfermería. Y después Dios debe de haber dicho, bueno, que no lo haga con la jeringa, que lo haga con la palabra. Y entonces Dios me agarró de los pelos y me llevó a la televisión. ¿Cómo llegaste a la televisión, Calixto? A mí nomás me dicen dos y se me suelta la lengua. Pues qué bueno. Para mí es un honor tenerte en este programa, Talina. Para mí es un honor que me vengas a entrevistar y que te ocupes de mí, de verdad. Tienes una gran historia, Talina. La gente te conoce por todo lo que ha salido en la televisión, por todo lo que has hecho como mujer, como madre. Pero mucha gente no sabe todo lo que viviste y todo lo que has pasado en tu vida para estar donde estás. Mira, amor, yo nací en una cuna muy próspera. Soy nieta de un gran hombre, Daniel Vela, que trajo la primera compañía del gas licuado puro a México. Y nací en la grande, mi amor, en las domas de Chapultepec. ¿Cómo fue tu infancia, Talina? Mi infancia, gracias a mis primos que vivían en la casa y juntos y nos comunicábamos por el jardín, fue muy divertida. Yo fui al colegio alemán. Una gran disciplina. Mis primos también fueron al colegio alemán. Y entonces estábamos juntos todo el tiempo. En la tarde todavía se podía jugar en la banqueta. Jugabas avión, matatena. Bebe leche. ¿Eh? La bebe leche. ¿Bebe leche no jugaban aquí? No. Ah, bueno, avioncito. Es el avioncito. Ay, el avión. Claro que sí, mi vida. Y los niños jugaban valero y yo-yo y eso no existe, mi cielo. Pero tuve una infancia agradable. Estuve en un colegio donde me enseñaron que el horizonte no se acaba en Chicón Cuac. El horizonte llega a todos los países del mundo y te hacen interesarte por lo que pasa mundialmente. Como ahora, esta historia lamentabilísima de Ucrania nos toca el corazón porque nos crearon así. ¿A qué jugabas cuando estabas sola? Y te digo por qué te hago esta pregunta. Creo que en la infancia, cuando tú estás jugando en tu intimidad, es cuando más conectado estás con tu esencia. Mira, lindo, yo en mi soledad oía el disco de La Cenicienta que había grabado de Angelina Elizondo. Y entonces me aprendí a hablar como los ratoncitos. Pobre cenicienta, nunca podrá tener listo su vestido. Y nada de peros. Y yo te ordeno, Duque de mi corte, que organizes un baile real. Sí, majestad, yo oía y oía y oía La Cenicienta y del otro lado del disco estaba Peter Pan. Si acaso quieres volar, piensa en algo encantador. Como aquella Navidad en que viste al despertar juguetes de cristal. Volarás, 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 volarás. ¿Te acuerdas perfecto? Pero por supuesto, estos 77 años no me han borrado nada. Yo estoy muy agradecida con el don que me dio Dios de mi memoria. Es impresionante. Yo sola me pego unos sustos con mi memoria, sola. Yo hago todo el día crucigramas para que se conecte mi cerebro. Entonces trabajas tu memoria. Todo el día mi vida. Yo hago cuando menos 20 crucigramas a la semana. Entonces para tener fresca la relación. Pero me he enterado que cuando estás más alerta, más sabio, sin lugar a dudas, más lento. Es a partir de los 70 años. Sucede que se empiezan a comunicar los dos hemisferios del cerebro. Y entonces tomas las decisiones más correctas. Después de los 70 años. Después de los 70. De los 70 a los 80 es cuando tu cerebro está conectado, el lado racional con el lado emocional. Entonces puedes tomar las mejores decisiones más lentamente, seguro, pero correctas, acertadas. Entonces en tu infancia tú jugabas, escuchabas y hacías voces. Sí, 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 sí. Pero más bien echaba novio, mi amor. Ah, sí, tan chiquita. Fui muy noviera en kinder y fui vestida de rosa, de rosa la flor a un festival. Y entonces un niño muy chulo llegó vestido de pasto. De pasto. Y dije, está escrito en el destino. Este pasto es para mí. Y entonces nuestros papás, y debo de haber tenido cinco años, nos retrataron él de pasto y yo de rosa. Siempre fui enamoradiza. Mi cielo muy. Yo quise estudiar medicina y mi mamá me dijo, flaca, no vas a terminar. Eres muy coqueta y te vas a casar antes. Entonces estudié enfermería. ¿Te gustaba mucho la medicina? Muchísimo. Me sigue gustando. Me clavo en ER, en puros programas médicos. Doctor House me los sé de memoria. Y desde mi sillón, diagnostico. Muy bien, ¿eh? Ah, sí. Es mi deber informarte. Y además pongo unas inyecciones. Entonces, un día, un día, Pato con su novia, estaban en Tijuana, que yo vivía allá un rato. Ajá. Y entonces, cuando mis hijos eran bebés, los inyectaba y no se despertaban. Ajá. Los inyectaban. ¿Tenías buena mano? No, 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 si quieres te inyecto ahorita. Pero entonces, estaba mi hijo con su novia en un cuarto absolutamente oscurecido, con unas cortinas. Y ella tenía una bronquitis, catarro, no sé qué, había que inyectarla antes de irme a trabajar. Entonces, preparé mi jeringa afuera del cuarto, que había luz y tal. Y ya con la jeringa preparada, entré al cuarto oscuro. Y entonces, la destapé así y le hacía... Y entonces, ¡ra! Y que me atravieso el dedo gordo. Te autoinyectaste. Me inyecté en el dedo. No me importó, todavía no había así dañe esas cosas. Saqué la jeringa y se la volví a clavar. Pero cuando se despertó, creo que sí se asustó mucho de la cantidad de sangre que había en la cama. ¿Por el dedo? Más que nada. Bueno, no. Efectivamente, me casé en tercero de enfermería. Y estudiaste enfermería porque te gustaba la medicina. ¿Qué tenía que ver esto con la parte de lo que jugabas cuando eras niña y cantabas Peter Pan y la Cenicienta y con lo que fuiste después en la televisión? Mira, yo quería hacer feliz a la gente. Cuando yo estudiaba enfermería, mis guardias las hacía con una guitarra. Y a los enfermos les cantaba Calixto el Nopalitos. Calixto el Nopalitos. Sí, para que se rieran, se divirtieran. La estaban pasando muy mal. En el piso de niños hacía yo mi guardia con un cucurucho en la cabeza, con un velo. Y a los niños les decía que era la princesa Caramelo. Entonces, yo quería que mi presencia en la vida de la gente provocara una sonrisa, un bienestar, mi amor. Por eso estudié enfermería. Y después Dios debe de haber dicho, bueno, que no lo haga con la jeringa, que lo haga con la palabra. Y entonces Dios me agarró de los pelos y me llevó a la televisión. ¿Cómo llegaste a la televisión, Calixto? De churro. Yo quería ir al psiquiatra. Llevaba casada nueve años y quería ir al psiquiatra, que no estaba muy feliz. Y decía yo, pero qué idiota, si tengo todo. ¿Por qué no estoy feliz? Tengo que ir al psiquiatra, estoy loca. Entonces mi marido me dijo, no, no, yo no te doy dinero para el psiquiatra. Entonces quise modelar y llevé a una agencia de estas cosas de la publicidad. Una agencia. A Noble y Asociados. Llevé una serie de fotos que me tomó un cuate. Y entonces dejé mis datos para ver si hacía comerciales y los dejé a la entrada y salía yo cuando venía entrando Raúl Astor. Raúl, el señor Astor. El señor Astor me vio y preguntó quién es la flaca que acaba de salir. Ah, pues quién sabe, pero dejó estos papeles y se los dieron a Raúl. O sea, fue una diosidencia. Sí. Entonces en la tarde me habló Raúl a mi casa y me dijo, te quiero de atractivo visual, que entonces el atractivo visual era la cara. No los chicharrones, ni las pom... No, no, era la carita. Y entré a la cosquilla, mi amor. Ese fue tu primer programa. Antes había hecho en el Canal 8, que estaban separados Televisentro y Canal 8. Ahí estuve en un programa que se llamó El Club de Shorty, con Rubén Aguirre, era el jefe del programa y estaba ahí Bolaños, el Chespirito. Antes de que fuera el chavo. Antes de que fuera el chavo, Rubén Aguirre, el profesor Jirafales, era el mero mero del programa. Y ahí hice una especie de telekínder. Llevaba a mis niñitos chiquitos y hacíamos máscaras con bolsas de pan, etc. ¿Tu familia no tenía nada que ver con la artisteada? ¿Quién? Tu familia. Sí. Fíjate que muy... Te voy a decir, mi bisabuelo fue director de orquesta sinfónica. Y fue el dueño del teatro principal. Era don Luis Arcaraz. Papá de Luis Arcaraz, el de Bonita, como aquellos juguetes. Ese era el hermano menor de mi abuelita. Entonces, cuando me hice muy amiga de Angélica María, a los 16 años, nos conocimos en un baño en el Jacarandas, que era el lugar de moda. Y con Angélica me conocí fumando en el baño. Y entonces, pues yo quería hacer lo que hacía Angélica. Me aprendía todos sus papeles. Y a mi familia se le paraba el pelo así. Porque resulta que el tal Luis Arcaraz, el viejo, pues no les había dado muy buena vida. Pero la música la traigo por dentro desde que nací, mi vida. Imposible negarlo. Entré primero a la cosquilla. Pero a veces me llamaban, a veces no me llamaban. No era como una de plantas. Yo necesitaba algo que fuera... Estabas en tu noveno año de casada. Sí, mi amor, me divorcié. ¿No tuviste familia con la primera matrimonio? Mis tres hijos son de este hombre, que fue un extraordinario hombre francés, con un genio. No te puedo contar el mal genio. Ya ves que en las películas te dicen... Ya hablan con las manos. Ese genio tenía el santo hombre, once años mayor que yo. Y yo tenía la inquietud de saber, de conocer. Y él no era así. Y yo me aburría. Yo me aburría y quería... ¿Comerte el mundo? Comerme el mundo. Exactamente. Entonces, entro a la cosquilla, no me dan trabajo permanente y me entero que noticieros están buscando a una reportera. Y con mi cara dura y la necesidad me presento y el que me iba a entrevistar era un señor Arnold Bilgor, que era gringo. Y le estaba costando un trabajo hacerme la entrevista porque era muy gringo. Y entonces le dije, if you want, we can do this in English. Y me dijo, do you speak any other language? Habla usted otro idioma. Le dije, sí, francés. Me dijo, well, it's not enough. No es suficiente. Le dije, alemán. Y eso es todo. Alemán, francés, inglés y español. Sí, señor. Y así entré a noticieros. Ok. Entonces, en noticieros tenía un sueldo fijo, mi vida. Y de noticieros, que estuve muchos años, en Antena 5, en Punto, en todos los noticieros. O sea, tu arranque en la televisión ya formalmente fue en los noticieros. Fue en noticieros con un jefe extraordinario que se llamó Paco Ignacio Taibo. Paco Ignacio Taibo nos prohibía los anglicismos. No podíamos decir, ok, cuidaba el castellano. Y él me entrenó. De ahí viene la dama del buen decir, mi amor. Que me lo puso, por cierto, Luis de Llano Macedo. Y estuve muchos años en noticieros y de repente el señor Azcárraga inventa que va a haber una barra de concursos. Y me da un programa a mí. Yo lo invento, pero no inventé nada. Ya sabía, ya había... Y era caras y gestos. Uy, claro. Caros y gestos duró seis años al aire. Y tú eras la conductora. Y yo llegué al segundo lugar de rating en toda la empresa. Y de ahí, mi vida, ¿qué te cuento lo que he hecho? No he barrido porque no me sale muy bien, pero llevo 52 años en los medios. ¿Cómo fuiste mamá y artista a la vez? No, cuando mis hijos nacieron yo todavía no artisteaba. Cuando empecé ya a trabajar formalmente, que me divorcié, mi hijo Pato, el más pequeño, tenía dos años. Entonces, yo iba a noticieros con mis chiquitos, si llevaban un año los tres, y los metía abajo del escritorio. ¿Y ahí los tenías abajo? Ahí los tenía. Hasta que un día, Pato, les compraba yo papitas fritas, churumáis, etcétera. Para que se entretuvieran. Para que se entretuvieran adentro del escritorio. Y un día, Pato, muy educado, se salió del escritorio en pleno programa a ofrecerle a los técnicos papitas. Y ahí me cacharon que me llevaba yo a mis hijos al noticiero. Pero fíjate qué bonito que tenías en cuenta cómo poder balancear tu vida de madre con tu vida de conductora de noticias. Y eso es muy meritorio, porque estabas presente. Muy difícil. Hay una canción argentina que dice, No me preguntes, niño, por qué me llanto, qué de hacer si la vida me reclama tanto. Y la vida me reclamaba presencias en lugares diferentes. Y yo con mis muchachitos, mi amor, eran lo más importante. Yo necesitaba el dinero, porque el papá de mis hijos, pues, desde el principio no me dio nada, mi amor. Bueno, al principio sí me daba. Creo que en aquellos me daba dos mil pesos. Pero, pues, no me alcanzaba para nada. La casa era mía. La casa me la habían regalado mis papás cuando yo me casé. Y entonces, bueno, no tenía que pagar renta, mi amor. O sea, tú empezaste a trabajar y te llevabas a tus hijos, no pagabas renta. Y yo me acomedia todo, mi amor. Cuando decían, va a haber una noticiera a la una en la mañana, pero no tenemos presupuesto. Yo, yo me ofrecía todo. Era la comedida. Y así, yo, 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 me fui colando, mi amor. El hambre. Las ganas de crecer. Yo nunca pensé en ser famosa, ser rica. Yo pensaba en el súper de esta semana, nada más. Y después, pues, el programa de Caras y Gestos tuvo un gran, gran éxito. Y de repente, Verónica Castro se embaraza. Estaba haciendo noche a noche. Tarata, 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 tarata. Sí, verdad, era de Bebu Silvetti. Era de Bebu Silvetti. Y entonces, el señor Ascárraga me casó por tercera vez. Ah, ya llevabas una tercera vez. Esta es la tercera vez, y en mi boda el señor Azcárraga me dice, te voy a dar un regalo de bodas, vas a ser noche a noche, y lo hice siete meses, y después de noche a noche, nuevas noches, ¿qué crees? ¿Te acuerdas de ese programa? Claro, claro. Entonces, bueno, gracias a las infidelidades me divorcié de él, y luego con mi tercer marido nos divorciamos, y él se casó con otra señora, pero en este tiempo fuimos amantes. Muy bien. Entonces, pasados dos años, él me habló un día y me dijo, ya me di cuenta que la vejez sin ti, va a ser un horror, ¿quieres regresar conmigo? Consulté mi agenda, no tenía ningún pendiente, y dije, va. ¿Y ahorita actualmente estás con él? Ni lo quiera Dios. Ah, no, ¿fue un...? No, nada más veinte años. Ok. Ok, y nos divorciamos. Y ahora tengo un novio, es un gran compañero, vamos al cine, vamos a comer, nos carcajeamos de las mismas historias. Mis hijos están encantados porque ya no se sienten responsables de mi persona. Entonces, les he quitado un peso de encima, pero esto quiere decir que el amor no se acaba nunca, mi amor. Tu capacidad de amar y ser amada no tiene edad. Cuando piensas, eso ya no es para mí, Dios te da una sorpresa. Definitivo. Y te dice, todo ese amor que has estado guardando, ahí te va un señor para que se lo des. Para que él se acompañe. Así es. Y que se acompañe. Sí, linda, linda historia. En la parte de tu historia, una de las cosas yo creo que más duras fue precisamente la partida de Mariana. Mi vida, ese dolor no se lo deseo ni a mi peor enemiga. Es lo más horrible que te puede pasar. Como madre. Y a mí me sorprendió que yo no me hubiera muerto con ella. ¿Cómo es que sigo viva? Ahí estaba María, que no era hija del pirru. Y entonces le hablé a Ariel López Padilla y le dije, ¿puedo adoptar a tu hija? Y me dijo, lo que sea mejor para ella, adelante. Y adopté a María como mi hija legalmente. Y estuvo conmigo nueve años. Es una mujer extraordinaria. Tú no sabes qué clase de ser humano es mi María. Y mi María, en la aborrecencia, se enamoró de un señor. Me dijo, ya me voy. Buenas tardes, muchas gracias. Y se fue con un galán que no le salió tan bueno. Pero ahora tiene un galán maravilloso. Es fotógrafa profesional. Se ha internacionalizado en Nueva York. Me cuida a la lejanía. Por ejemplo, me paga todas mis medicinas. Es que ya sabe que la DEA me anda persiguiendo. Porque como tomo tantas medicinas en la mañana, la DEA anda con un helicóptero correteándome. Porque me tomo seis pastillas diferentes en la mañana. María se ocupa de eso. Compartimos chistes y cosas maravillosas. Momentos emotivos. Yo no sé si viste ahora con la guerra de Ucrania, que todo Berlín se juntó en la puerta de Brandenburgo a cantar un canon que yo me aprendí de niña en el colegio alemán. Y que lo escribió Mozart. Y dice, Dona nobis pachen. Danos Dios la paz. Y todo Berlín, bueno, todo Berlín, 80 mil personas se aglutinaron en frente a la puerta de Brandenburgo a cantar este canon que yo cantaba desde niña. Y me pegó una conmovida, busca el video de Berlín cantándole a Dios pidiendo la paz. Y, bueno, he tenido una vida con grandes dolores. Mi dolor de Mariana no se me va a quitar. Nunca. Nunca. Me voy a morir con él. Pero yo no pienso que sufrir sea cualidad. Hay muchas mujeres que mientras más sufren creen que tienen más éxito, ¿no? No. Yo no sufro ni a domicilio. Yo tengo un dolor más grande que el sufrimiento. Es mío. En la noche, agarro una foto de mi flaca y le cuento cómo estuvo el día, cómo están sus hermanos, cómo están sus hijos. Por cierto, Emilio vive conmigo, el más chiquito, que se quedó de ocho meses. Y el dolor no se va a quitar, Nayo. Nunca. Pero no voy a andar compartiendo pesares con la gente. Afortunadamente, Dios me dio un gran sentido del humor. Sí, me queda claro. Y mucha alegría. Yo soy una persona alegre, estúpidamente alegre. Aunque enfrente cosas duras, no se me quita la alegría, mi amor, que ese es otro don. La alegría y mi memoria. Increíble. No te la vas a acabar, ya me irás conociendo más. Va así, qué vieja, cómo se acuerda. Mucho. A ti te pasó algo, ¿no? Físicamente tuviste una situación. Cuando se murió mi hija Mariana, en menos de un año me salieron dos tumores en el cerebro. Para que digan que las cosas emocionales no te pegan físicamente, ahí se los dejo. Uno me lo operaron, se llama meningioma, pero no lo pudieron sacar todo porque tenía una vena adentro. Entonces se quedó un cacho y me encontraron otro aquí que se llama glioma. Me provocan mareo, mi amor. Mi estabilidad es inestable. Me voy de lado, me voy pepenando, de quien pase junto a mí me le cuelgo, me he dado varios porrazos, pero tengo muy buenos huesos, no me he fracturado nada. ¿Y nunca perdiste el ánimo? ¿Eh? ¿Nunca perdiste el ánimo? No. Con María, cuando murió su madre, dormía en mi cama. Y entonces le decía, cierra los ojos porque hoy vamos a volar a Egipto. ¿Qué edad tenía María? Nueve. Y entonces vamos volando, 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 ya cruzamos un mar enorme y allá abajo está Egipto. Velo mamita, hace mucho calor y viajábamos. María te lo puede contar cuando la veas, los viajes nocturnos. Y así le iba enseñando, eso de Egipto me costó una lana, ¿eh? Porque de repente me dijo María, pues ahora quiero conocer el Nilo. Ay, hijo de la guayaba. Bueno, hablé a la agencia de viajes. ¿Y te la llevaste? Y me la llevé al Nilo en un barco. Sí, sí, estuvo padre. Al nylon. Al nylon. Bueno, mi vida, he tenido momentos, un momento, uno. La partida de mi hija Mariana. Por lo demás, pues las angustias que tenemos las mamás, con los hijos, con los nietos, con... La próxima vez que nazca, apúntale, tú vas a ser testigo. Voy a pedirse mariposa monarca, para parir en Valle de Bravo, irme a vivir a Canadá. Porque, ¡híjole! ¿Cómo te dan broncas? No es una broma, lo mejor que me ha pasado en mi vida son mis hijos. Claro. Ahora llegan las aborrecencias y es un horror. Pero ni modo. Has disfrutado mucho tu maternidad. Mucho. Y ahora, que eres abuela y que tus nietos crecieron alrededor de ti. Así es. Yo creo que fue una bendición también muy grande que te pasó, ¿verdad? Sí, amor, sí. Y esas ganas. Mis nietos, ahorita con Emilio, es un joven, guapo, presente, altísimo. Como he tenido grandes momentos con ellos, mi amor. No ha sido fácil. Pirru no me dejaba verlos. Yo, cuando estaba casado con Ana Bárbara, me iba con María Cancún y me quedaba en el hotel de junto a la casa de Ana Bárbara. Y por la playa me iba recién operada el coco, mi amor, con un calor horroroso. Y claro que no me dejaban entrar a su casa, pero Ana Bárbara me mandaba un refresco de cola que se lo agradeceré toda la vida. Entonces, ver a mis nietos no ha sido fácil en un principio. Ahora, cada uno de ellos ha tenido problemas con su papá. Su papá ya no les paga el colegio, no les paga nada. Y entonces, se han venido a vivir conmigo. Me están descubriendo un poco. Y qué bendición que los puedas tener ahí. Absolutamente, mi amor. Entonces, por más que la vida ha sido difícil, nunca has perdido la actitud, la alegría y el gozo de vivir. No. Y terminas abriendo el camino otra vez. Fíjate cómo te ha ido. Mira, cuando me deprimía, me iba a la montaña rusa. Se me quitaba la depresión. Y sin manos y con las patas para arriba. Y eso es una buena terapia, ¿verdad? La montaña rusa se las recomiendo. Quita cualquier depresión. Qué maravilla. Talina, te agradezco muchísimo toda esta historia. Que yo creo que podríamos quedarnos horas hablando. Pues si quieres. ¿Qué tienes que hacer de los próximos cuatro horas? Me encantaría escucharte. Amor, no me para la boca. Te dije a mí, dime dos. Y me arranco, hermano. Pobres. Han de estar aburridísimos. Los chicos, los técnicos. Gracias, muchachos. Sí, todo el mundo dice al contrario. Escuchar una historia de una mujer tan resiliente que realmente se fue abriendo camino con la actitud y el hambre, yo creo que va a motivar a muchísima gente que nos esté escuchando. Se puede, no quiten el dedo del renglón. Y yo creo que la edad, Talina, es algo que uno se mete en la cabeza, pero que realmente... ¿Qué te puedo yo decir? Yo con novio, encantada, a los puros besos. Bueno, yo creí que eso ya se había acabado para mí. Pues no. Dios me dijo, ahí te va, y estoy feliz. ¿Y dónde conociste a tu novio? Ah, él me mandó, me vio en una entrevista con Mara Patricia Castañeda. Y entonces yo le dije a Para, que era un setentón. Y entonces él mandó a sus redes diciendo, yo soy aquel. Pero se le mandó a sus hijos, a sus primas, a todo mundo menos a mí. Y el 31 de diciembre me encuentro en el súper, una chica bellísima. Y me dice, Talina, yo no la conocía. Tengo un tío que quiere contigo. Le dije, pues llévamelo. Y entonces ella se enfermó, no pudo ir, y él llegó a mi casa. ¿Y era el setentón? Ya había cumplido 80. Ah, bueno. Pero es que pasaron los meses. Y nos caímos a todos dar desde el primer día. Y como no tenemos mucho tiempo, todo ha sido muy rápido. Porque eso de que, a ver si en noviembre me caes bien, pues no, ¿eh? Yo no tengo la seguridad de que voy a llegar a noviembre. Entonces, todo ha sido así. A los 10 días lo invité a Acapulco. Ni modo. ¿Cómo va? Y entonces los hijos aterrados de que, qué barbaridad, ¿por qué tan rápido? Porque no tenemos su tiempo. Y eso yo creo que le queda no nada más a ti, a toda la gente. Claro. Y vamos. Tienen que vivir aquí y ahora, ahorita. ¿Te gustó? Cáile a besos. ¿No? Sí, cáilo. Sí, totalmente. Así tiene que ser ahorita. Es que es lo único que existe, Talina. El ahora. El ahora. No existe nada más. Y el amor, mi vida. El amor. Ya no me acuerdo qué dos grandes, pero el Dalai Lama y un filósofo hindú tuvieron una plática muy, muy breve. Espérame, ahorita te digo cómo se llama, porque me llegan flashes informativos. El filósofo hindú y no sé quién le preguntó a quién, ¿qué hay después de la muerte? Y el otro contestó, nada. Y después de nada, el amor. Y después del amor, la compasión. Claro. End of story. Ahí se acabó la conversación. Amén. Compadezcanse. Únanse en oración con los que están padeciendo la guerra. No solo los ucranianos, también los rusos van a perder gente por la idea idiota de un líder megalomaniaco. Amén. Amén. Y empaticen con todo el mundo. ¿Cuál crees que sea el secreto de que cualquier cosa que te pase se pueda salir? Primero, tener fe, mi amor. Pensar que todo pasa. Todo va a pasar. Esto también. Pasa. Y la amistad es importantísima en el transcurso de los años, amistades que tienen 60 años, amigas mías. Yo fui al internado con Lolita Ayala, de 14 años, y bailábamos rock and roll. Entonces, la amistad, rodéate de amigos, es importantísimo, la amistad. Y las que sean gachas o los que sean gachos. Quítalos, quítalos de tu vida. Quítalos de tu camino. No, no les des, no les des con qué. Gracias. No, gracias a ti, Talina. A ti, mi amor. Estoy muy, muy honrado de escucharte. Soy tu fan. Ay, amor mío. Qué bárbaro. Te lo digo de corazón. ¿Cómo crees? Soy tu fan. Gracias, amor. Que Dios te bendiga y tu programa y tus muchachos. Gracias. Te tenemos una sorpresita. Hola, ¿cuál? Te vamos a hacer tu canción. ¿Cómo? La canción de tu historio, ahorita, improvisada. A ver. Pásale, panda. Que venga el panda, venga, venga. Ay, mi panda. ¿Qué me vas a cantar, papayito? No, el que te va a cantar soy yo. Y el que va a tocar es él. Ay, chinga. Claro. Pues sí. Venga, venga. Estoy bien nervioso, porque un señorón como esta, de esta manera. ¿Cómo que? Es que yo me hablo con los regios. Sí, sí. Cómo adoro a los regios. A ver, ¿qué vas a cantar? Dale. Vamos. A ver qué sale. Tiene que ser algo muy alegre, muy alegre. ¿Cómo crees? Te voy a cantar la historia de tu vida ahorita. Yo creo que te han tocado muchas cosas en la vida, pero que alguien te invente una canción al momento de haberte conocido o hablado contigo. Nunca. 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 Desde Mozart no me pasaba. Vámonos. Listo. Esta es la historia de una mujer que toda su infancia soñaba con cantar. Cantaba la cenicienta, cantaba Peter Pan. Se imaginaba un mundo creado para ella y lo que quería vivir. Todo empezaba a salir. ¡Qué bestia peluda! El camino se empieza a atrasar. Talina quería ser doctora. Su mamá le decía, muy noviera eres hija. No vas tú a acabar. Estudiaste enfermería. Y llevabas a la gente alegría. Te ponías gorros para ser feliz. Y atendías a todos, todo feliz. ¡Qué lindo! Luego te casaste con un francés que tenía un genio de la fregada. Te dio tres hijos, tu mayor tesoro. Y a los nueve años lo mandaste a la fregada. A talonearle talina. Buscando chava para darle de comer a tus hijos. El hambre te llamaba. Y a la televisión tú llegabas. Conductora de noticias. Después, caras y gestos. Toda una trayectoria tú tuviste de mucho éxito. Y tus hijos abajo estaban viendo a la mamá. Cómo comunicar. Un día la vida te dio una vuelta. Mariana partió, tu vida cambió. Y ese dolor te fortaleció. El dolor nunca acaba. La actitud nunca cambia. Y eso fue lo que te hizo salir. Disfrutar a tus dos hijos, a tus nietos. Nunca nadie, nadie te paró. La fe en Dios. La alegría de vivir. La actitud de servir. Te hizo siempre sonreír. Y nunca parar de vivir. Gracias, Talina, por tanta alegría. Por llevar a todos siempre tu ser. Gracias, Talina, por estar aquí. Y seguir entreteniendo a todos aquí. Ay, estoy conmovida. Quiero chillar. Si chillo, se me caen las pestañas postizas. Gracias, Talina. Gracias a ti. No, gracias. Qué talento. Cuánto talento. Cuánto talento. Gracias por ocuparse de mí. Gracias por darnos tu tiempo. A ti. Y gracias por llevar esta historia a la gente. que estoy seguro que va a motivar muchísimo a no perder la pasión de vivir y a siempre estar con la actitud de servir. Gracias. Dios te bendiga. Gracias, Talina, por estar aquí. Ay, qué bonito. Gracias. Gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.